¡Gracias! Esta es, la voy a subir porque aparte de ser muy corta, es una cripta que está muy escondida. Y como la tenemos, o la hacemos ahora después, nos va a costar mucho trabajo venir aquí otra vez. Hemos salido de la misión de aguas sucias, o como se llamaba la misión anterior, y donde hemos conseguido el cacharro para respirar el debajo del agua, bueno, que la hemos pasado en el vídeo anterior, pero el tema es que esto está aquí, como veis, dentro de la caparata. Si no, no podemos acceder. Aparte de eso, al rodear esto para llegar aquí, llegamos también, aquí está la entrada de la cripta, llegamos a un sitio que hay como una especie de funeral, en donde nos harta un traje, que en paz descanse. O sea que cuando salimos de la otra misión y venimos buscando esta, que es el mismo camino de la misión principal, donde nos espera Jacob y Jacob, pues lo que hacemos es despiarnos un poco a la derecha para coger la vía de la catarata, y ahí hay un entierro, y en ese entierro nada más que acercarse sin decir ni pío, te salta el trofeo, ¿vale? Pero bueno, ya que estamos aquí, esta es la segunda cinta de la zona, todo esto es muy conveniente hacerlo, si queremos mejorar las armas más, ¿eh? Si no, y estamos en nivel superviviente. En este nivel, los enemigos son muy jodidos en este nivel, ¿eh? Cuando murió, de camino hacia el norte, ella permaneció con el profeta, preguntándose cuál era su lugar entre los creyentes. Cuando vio el valle, supo que había encontrado su propósito en la vida. Soñó con cómo podría ser Kitez, y expuso esos sueños para que se construyesen. Gracias a Rika, Kitez no solo fue bella, sino también habitable. Vale, de acuerdo. A mí me gusta dejar esto que se escuche. Todos los caseros estos que nos encontramos de supervivencia, y lo otro y demás, me gusta, me gusta. Y esto lo puedo coger, ¿no? ¿Por dónde tenemos que ir? Es la segunda cripta de aquí, de la zona geotérmica. ¿El valle geotérmico? No, por ahí no lo vemos. Y vamos a encontrarnos con la cripta, a ver qué es lo que nos da ahora para poder desbloquear otra, otra, otro, algo más. No sé lo que será, pero yo estoy esperando que me salga el geóloga. La vocación esa de esa habilidad de geóloga, porque esa me va a permitir mejorar las armas todavía con más fuerza. Que haga más daño, vaya. Pero es que no la tengo, por eso estoy haciendo todo esto. Ya he hecho prácticamente toda la tumba de la zona. Hay alguna que he subido aquí. Desde luego, en la otra serie de Rise of the Tomb Raider, está todo seguro que no me dejé nada en esa otra serie, que está aquí en el canal. Pero claro, la otra era en modo normal o fácil, no recuerdo en cuál de las dos, pero en una de las dos seguro. En Superviviente, no. En Superviviente está esta. Que lo quería hacer así para darle un poquito de más... De más gracia al tema. Vamos a ver, yo me tengo que acordar. Y sinceramente, no me acuerdo. Así ya, no sé si fueron dos años que lo jugué esto. La fecha de los vídeos estarán ahí. La fecha de los vídeos estarán ahí cuando yo hice esto. Que lo compré en Blu-ray, ¿no? Ahora está en HD. Goño, vale 60 euros el vuelo ahora, ¿eh? Es un comentario que suelo hacer siempre en todos los vídeos. Ahora mismo, ¿eh? La fecha de edición de este vídeo. Estamos en abril de 2018 ahora mismo y está en 60 brazos este juego. No sé en las tiendas en cuánto, pero... En HD sí. Ni que acabara de salir, vaya. Hombre, es cierto que te van a meter muchas actualizaciones, ¿eh? Los DLC te lo van a meter todo, ¿no? Vamos, ¿por dónde vamos aquí? Esto lo he saltado antes ya, yo te he liado aquí. Que es un gustazo. ¿Yo lo he saltado esto antes o qué? Esto lo he hecho yo ya antes, Paquito. Esto lo he hecho yo antes. Aquí es muy fácil liarse, ¿eh? Esto es importante, ¿eh? Todos los murales, leerlo, ¿eh? Muy importante. Y cuando lo tengamos, todos se van a ir abriendo nuevos secretos en el mapa. Se van a salir a descubrir. Bueno, aquí está la cripta. ¿Qué hay rápido, ¿eh? Hemos llegado rápido. Y estos murales no se pueden leer. Por lo menos en la otra cripta no se podían leer. Prácticamente en esta cripta son dos carcadas de la otra. Son dos prácticamente iguales. El acceso es lo que cambia. A mí lo que me interesa es lo que aquí me van a dar. Eso es lo que me interesa. Vamos a ver. Arco desbloqueado. Nuevo equipo adquirido. 3.000 créditos ganados. Bueno, yo ya me he gastado todos estos créditos aquí en el menú principal. Y eran más de 500.000 lo que yo tenía. Nunca había gastado esto en cartas. Y ahí me saltó otro trofeo. Me saltó otro trofeo. No recuerdo qué nombre tiene el trofeo, pero me saltó otro. O sea que si tenéis muchos créditos de esto, gastadlo. Porque para qué lo queréis. Yo no, que yo sepa, no sirve para otra cosa. Que era más que para comprar esto. Y entonces, gastadlo. Que no se puede hacer otra cosa con ello. Lo que yo sepa. Y a mí me saltó un trofeo que no recuerdo el nombre. Venga, ¿qué le está dando? No, me voy a dormir. Yo todo lo que pille lo cojo. Todo lo que pille. Ahora lo que quiero es salir de aquí y acabar esta cripta. ¿Esto qué es? ¿Monedas? ¿Monedas? No, estos no son monedas. Estos son yerbajos que esto ya no me hace falta ahora. Yo no estoy utilizando la flecha de veneno. De momento. Ya la utilizaré. Lo dejo para los casos que necesitan flecha de veneno. Esto es por aquí, ¿no? Por aquí, ¿eh? Sí, por aquí. Como ya tenemos aquí, no se podía venir antes por el tema de la respiración. Ahora Lara ya no tiene problema. La cripta de los baños de Quitet. Ahí, desde luego, hasta que no tuviéramos el casero este. Para respirar lo que nos dé la gana de tiempo. Ahí no podíamos nosotros hacer esa cripta hasta que tuviéramos eso. Que la pasamos canuta en el otro vídeo. Hay que ver, ¿eh? No, vea. En este modo, qué jodido, qué jodido. Pero es jodido, ¿eh? Pues ya hemos terminado. Aquí podemos hacer el salto ese del ángel este. Haciendo cinco o se consigue otro lado. Que es así. Saltar así y retiro. Hay que aprovechar cuando veamos un rollo de esto para hacerlo. Hay que hacer cinco para conseguir ese desafío. Bueno, amigos, pues lo dejo. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Venga, os espero en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!